Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto recibía la marca de maldición en el bosque de la muerte? Antes de empezar le mando un saludo a F.Tito Alberto Akemi Ichigo Manuela Caballero Cara de Pacman Ismael Torres Leonardo Orozco Matías López Colmillo Blanco Ulquiorra Cifer Lucio José Shadow Light y Diego Gutiérrez. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 2 Había pasado una semana desde el comienzo del chakra de Naruto y, como advirtió Anko, era la encarnación viviente del infierno. Al principio, Anko estaba en contra de la idea de acampar en el campo de entrenamiento. Sin embargo, eso cambió una vez que la mujer sintió que no quería cruzar la aldea cada vez que tenía que encontrarse con su sujeto de tortura favorito. Entonces, acamparon justo al lado del bosque de la muerte. Sin embargo, ¿quién puede decir que Anko incluso dejaría que el chico descanse? Una vez, después de ni siquiera dos horas de sueño, Anko lo despertó bruscamente con agua fría y mucho ruido. Desde ese momento, Naruto solo se durmió una vez que estuvo seguro de que su maestro dormía antes que él. Sin embargo, los rudos despertares no se detuvieron, pero al menos logró dormir más horas debido a eso. Además de eso y la obvia falta de ramen, que para Naruto era peor que la falta de sueño, su entrenamiento progresaba bastante bien y estaba emocionado por eso. Naruto reflexionó que entrenaba casi 20 horas todos los días y tenía aproximadamente 4 horas para comer y dormir. Anko ideó un método peculiar de entrenamiento que apuntaba, sobre todo, a tres cosas al mismo tiempo. Taijutsu, control de chakra y agilidad. Básicamente, consistía en que Anko le diera una paliza durante unas buenas 3 horas todas las mañanas. Ella usaría todo lo que estuviera a su disposición, excepto obviamente el poderoso ninjutsu, que lo dañaría más de lo que alguna vez pretendió. Su taijutsu mejoró debido a eso, porque después de muchas palizas, terminó aprendiendo a contraatacar. Por supuesto, era imposible para él golpear a un Hounin como Anko, por último, su control de chakra mejoró porque en ocasiones, Anko llevaba la lucha a los árboles y encima del agua, lo que obligaba a Naruto a usar su control mientras esquivaba Senbons y Shurikens. Fue precisamente así como incluso aprendió a caminar sobre el agua. Si no aprendía, Anko lo usaría como práctica de tiro durante el resto del día. Habiendo dicho eso, a menos que Naruto quisiera que su cuerpo estuviera lleno de agujeros, forzó su control para mejorar subiendo y bajando de los árboles varias veces, hasta que tuvo el control adecuado para intentar caminar sobre el agua. Cuando comenzó la tarde, los dos fueron, en realidad Naruto lo hizo y Anko solo esperó, buscando comida. Anko incluso tuvo la audacia de enviarlo al interior del Bosque de la Muerte solo para que él pudiera tomar un buen bistec jugoso para ella. Ella esperaba que Naruto se encontrara con algunas criaturas peligrosas como una tarántula gigante o una serpiente. La mujer se sorprendió cuando Naruto apareció ileso, así como 20 clones, llevando un cerdo salvaje de 500 libras para ella. Después del almuerzo, llegó el momento del ninjutsu. Anko creía que antes de que Naruto incluso intentara los jutsus de nivel superior e incluso la manipulación del viento, necesitaba dominar las técnicas de nivel genin. Naruto en realidad protestó contra eso, pero se convenció rápidamente una vez que la Hounin tomó algunos kunais de su funda y le sonrió maliciosamente. A lo largo de todo el campo, han reunido mucha madera y rocas para que Naruto las use como reemplazo sin siquiera parpadear. Al principio, fue bastante lento, pero con el tiempo, Naruto logró aumentar el ritmo, probablemente por temor a ser la práctica de tiro de Anko. El kawarimi puede considerarse un ninjutsu de rango E, pero quizás fue el mejor jutsu utilizado cuando es imposible evadir físicamente algo. Finalmente, Naruto vio el mérito en aprenderlo. El bunshin jutsu era casi imposible, así que Anko ni siquiera se molestó en hacerlo. Naruto tenía demasiado chakra para que eso funcionara. No importaba por qué tenía el kage bunshin para usar. Dicho entrenamiento tomó de 4 a 5 horas, antes de que Anko pasara a la manipulación del viento. Ya que requería mucha concentración, ella lo dejó solo por ese tiempo. Anko le dio a Naruto un pergamino sobre la manipulación básica del viento e incluso un par de jutsus para que él lo use si lograba el primer paso hacia abajo. Consistía en cortar una hoja por la mitad usando el chakra del niño. Una semana después y no pasó mucho al respecto. Aparte de una pequeña abolladura en el lado izquierdo, no pasó nada y había pasado una semana entera. Sin embargo, Anko sabía que el genin perseveraría. A medida que avanzaba el entrenamiento, para sorpresa de Anko, Naruto rara vez se quejaba, si es que alguna vez lo hacía, cuando algunos ambuya renunciaban y regresaban a sus aburridos días de Chunin o incluso Hounin. Por supuesto, ella no le diría eso, porque sería complaciente de su parte. Después de que terminó la primera semana, estaba orgullosa de decir que el entrenamiento de Naruto iba bien. Su control de chakra era mucho mejor que antes. Su taijutsu mejoró severamente en comparación con ese estilo que usó antes. Una cosa que el entrenamiento de Kakashi, o la falta del mismo, nunca pareció molestarse en cambiar. Ahora, ella sonrió y honestamente pudo atestiguar alguna dificultad para golpear al mocoso. Su forma mejoró al igual que su agilidad. En realidad, antes era muy impresionante para un genin, pero ahora se puede considerar un nivel Chunin. De los 100 senbon que le lanzó en 2 horas, se perdió la impresionante cantidad de 90 senbon. Lo que fue más impresionante fue que usó su kunai para desviar a los otros 10. Pero nada de esto fue suficiente para vencer a Neji y ni una sola vez perdió la oportunidad de decirle eso. Aún así, el mocoso fue implacable con su entrenamiento. Cuando llegó la segunda semana, Anko aumentó el ritmo de su entrenamiento, ya que constantemente lo golpeaba más a fondo y usaba sus shurikens con mayor precisión que antes. Aún así, Naruto no se quejó, así que ella siguió adelante. El mocoso siempre exigía más y, muy raramente, sucumbía a la inconsciencia. Durante una de sus peleas, Naruto logró usar el kawarini con tanta eficacia que logró colarse detrás de su maestra y envió una horda de shuriken hacia ella. Anko estaba tan sorprendida que casi los recibió a todos. Fue tan rápido e impredecible en su mente. Con un uso rápido de un kunai, los desvió a todos. Cuando vio la sonrisa en su rostro, Anko se sintió obligada a sonreír también. El ritmo al que avanzaban sus habilidades era ridículo. Y a decir verdad, quería ver su límite. Quería ver cuánto podía crecer bajo su cuidado. Quería verlo pateando el trasero de todos en los exámenes. Por eso, cuando terminó la segunda semana, hizo un solo Kagebunshin y lo envió de regreso a la aldea por un pequeño obsequio. Anko atestiguó que Naruto era un luchador de corto alcance, así que por qué no darle algo en ese sentido. El clon regresó con un pergamino y se lo dio al real, mientras veía a Naruto concentrarse en el ejercicio de cortar hojas. Podía ver que la hoja estaba cortada casi al 100%, por lo que Naruto estaba listo para los exámenes en términos de manipulación del viento. Naruto, es suficiente por hoy, ven aquí. La orden le resultó extraña al rubio, basada en su experiencia hasta el momento, por lo que la miró, esperando una trampa de algún tipo. Anko en realidad sonrió con suficiencia ante su respuesta. Al menos, también estaba empezando a usar más la cabeza. ¿Qué pasa, Anko-sensei? La luna aún no ha salido. ¿Por qué me dices que pare? El rubio se acercó a su sensei y se sentó frente a ella. Miró a su alumno por un momento. Su cuerpo le dolía por todas partes. Su ropa estaba hecha jirones y quemada. Para todos los efectos, Naruto era un desastre y no podría hacer la mitad de las cosas que había hecho hasta ahora. Anko tomó el pequeño hecho de que Naruto se curó rápido y lo usó para endurecer sus músculos y reflejos. A pesar de tanto dolor, ahora podía tener una mejor comprensión en una pelea y esquivar barra evadir en lugar de solo bloquear, como lo hizo al principio. Como dije antes, eres un luchador de corto alcance y Neji también lo es. Entonces, he decidido darte una ventaja, aquí tienes. Naruto tomó el pergamino de la mano de Anko y abrió su contenido, antes de que apareciera un Kodashi en su mano derecha. Su diseño era simple y de color negro, pero Naruto no podía apartar los ojos de él. Se dio cuenta de que la empuñadura era apenas lo suficientemente grande como para usar ambas manos y miró a Anko en busca de una explicación. Ella no dijo nada y lo acompañó a que soltara la espada de la vaina y la sostuviera en una especie de empuñadura inversa. Sería el estilo de Kenjutsu que aprendería durante una semana. Naruto notó que la empuñadura era más pequeña para que el metal pudiera ser más largo en compensación. Debes tratar esta espada como si fueran tus propias extremidades, Naruto. Además, te servirá para perfeccionar tus habilidades en la manipulación del viento. Esta espada está hecha con metal conductor de chakra. Intenta enfocar el chakra a través de ella y verás que quiero decir. Haciendo lo que le dijeron, Naruto enfocó el chakra en toda la espada y vio como la energía azul giraba alrededor del metal. Naruto vio que Anko se acercó y dejó caer una piedra del tamaño de una pelota de béisbol hacia la espada mejorada con chakra. Cuando la piedra alcanzó la posición de la espada, Naruto se sorprendió de que la espada cortara la piedra en dos pedazos. Las dos piezas de la piedra estaban ahora en el suelo mientras miraba a Anko con una sonrisa de confianza en su rostro. Sabía que cada vez que sonreía así, Anko se aseguraría de quitárselo de la cara, pero esta vez lo arriesgaría con gusto. Después de todo, fue la primera vez que alguien le dio un regalo, además del sandaime o kage. ¿Sabes lo que te pasa cuando sonríes así, verdad mocoso? Anko ya estaba haciendo crujir sus nudillos, pero Naruto nunca perdió la sonrisa de su rostro. Lo sé, pero estoy demasiado feliz en este momento como para preocuparme por lo que me suceda. Este es quizás el mejor regalo que alguien me dio. Quería expresar lo feliz que estoy ahora. Anko le sonrió al mocoso y se apartó de su amenaza. Normalmente, no sería un buen augurio para un instructor volverse complaciente con su alumno. Pero solo por esta vez, ella le daría algo de tiempo libre. Oh mocoso, te has ganado algo de tiempo libre. Pero a partir de mañana, trabajarás el doble de lo que estás haciendo ahora, ¿lo tienes? Si Anko Sensei Naruto rápidamente saludó a su Sensei. Incluso si Anko le había dicho que se mantuviera tranquilo durante el día, Naruto estaba demasiado emocionado con su nuevo regalo y decidió usarlo tanto como fuera posible. Fue completamente culpa de Anko, ya que deslizó la información de que usar un arma para enfocar el chakra del viento terminó disminuyendo el tiempo necesario para lograr la competencia en la manipulación del viento. El Sensei no trató de persuadirlo de que no lo hiciera, por esta misma razón. Si Naruto lograba terminar el ejercicio de cortar hojas más rápido, podrían pasar a los Jutsus que ella pretendía que aprendiera en las semanas de entrenamiento para los exámenes. Las lecciones de Kenjutsu no comenzarían por un tiempo, ya que primero Naruto necesitaba acostumbrarse a la espada en su mano. Anko luego le mostraría los movimientos y, luego, comenzarían los largueros en cámara lenta. Le tomó aproximadamente 3 horas a Naruto soltar la espada por el día, antes de que se acercara a su Sensei y tomara asiento. La sonrisa de satisfacción todavía estaba en él. ¿No sabría que la espada sola te haría tan feliz? La pregunta despertó a Naruto de sus cavilaciones internas. No es eso, quiero decir, la espada es la más grande. Pero es otra cosa. Cuando Anko lo acompañó para que explicara, continuó. He sido un genin desde hace bastante tiempo, pero nunca me había dado cuenta de lo mucho que podía llegar antes de empezar a entrenar contigo, Anko Sensei. Kakashi Sensei es agradable y todo eso, pero con toda honestidad, él no se centró mucho en mí, aparte de enseñarme el ejercicio de caminar en el árbol y algunas lecciones escasas de Taijutsu. Lo que quiero decir es que he aprendido más de ti en dos semanas que en cuatro meses de Kakashi Sensei. Solo quería darte las gracias, no solo por la espada, sino también por el entrenamiento. Anko de repente le sonrió al rubio. Si lo que estás agradecido es recibir una paliza cada vez, eres bienvenido, mocoso. Ambos sonrieron ante la interacción, mientras comían algunas barras de racionamiento para la cena. Anko Sensei, ¿crees que podría aprender algunos Jutsus de viento ahora que terminé el ejercicio de la hoja? El Sensei resopló ante el comentario. En lo que a mi respecta, aún debes terminar, Anko se detuvo una vez que vio a Naruto recogiendo una hoja del suelo y cortándola de repente. ¿La espada? Jejeje, sí. Solo visualicé la espada infundida con mi chakra y la apliqué a la hoja. ¿No está mal, eh? Anko sonrió y luego le dio a Naruto un pergamino que contenía dos Jutsus de viento para que él los aprendiera, comenzando mañana. Se consideraron técnicas de rango C y en su mayoría complementarias, pero se agregarían muy bien a la forma de luchar de Naruto. Tanto el Repusou, técnica de la palma del viento vendaval, como el Daitopa, gran avance, aumentarían sus probabilidades en una pelea. Tomando el rápido uso de Naruto del Kawarimi en conjunto con estas dos técnicas, el Mokoso finalmente tuvo una manera de vencer a Neji, aunque el Byakugan no podía ser engañado en términos de atacar por detrás. El Genin finalmente estaba recolectando los frutos de su arduo trabajo, pero Anko preferiría suicidarse antes que mostrarse indulgente con el niño. Kami sabe que él es así debido a sus métodos brutales. Ok Mokoso, descansa un poco. Mañana aumentaremos el ritmo de tu entrenamiento. Tendremos una semana más para entrenar y la siguiente. Nos tomaremos nuestro tiempo y estudiaremos a tus oponentes. ¿Es realmente necesario? Podría entrenar un poco más. Okage-sama le advirtió sobre la preferencia del Mokoso y, en cierto nivel, aceptaría la lógica de Naruto. Pero un Chunin necesitaba algo más que habilidades. Ya cubrimos suficiente terreno y cubriremos aún más esta próxima semana. La información sobre el campo de batalla es lo que realmente gana las batallas, Naruto. Los Chunin son líderes, por lo tanto, antes de actuar, deben recopilar la mayor cantidad de información posible sobre el enemigo. Los jueces tomarán en cuenta tu estrategia tanto como tus habilidades. ¿Puedes decirme por qué un Shinobi fuerte, cuya única estrategia es vencer a un enemigo usando la fuerza bruta, nunca podría convertirse en un Chunin? Naruto pensó por un momento, mientras tomaba en cuenta lo que Anko había dicho. ¿Es porque carece de estrategia? Aunque inocente, Naruto respondió correctamente. Precisamente por eso. Una ventaja que tienen tus oponentes es que han tenido una mejor educación, ya que pertenecen a clanes Shinobi con grandes recursos. Nara, Yuga, Uchiha, Aburame, todos ellos vendrán al torneo preparados, tanto física como mentalmente y tú también. En serio, mocoso, no permitiré que mi estudiante pierda contra un enemigo, dice Neji, porque se olvidó del Byakugan de Yuga, o de Shikamaru, si te olvidas de las habilidades especiales de su clan para controlar las sombras. De este conocimiento tendrá que tenerse en cuenta en el torneo. Ahora, nos centraremos en esa parte más cerca de fin de mes. Y tiene razón en obtener un poco de entrenamiento adicional, por lo que tomaremos solo los tres últimos días para el departamento de información, ¿de acuerdo? Ahora duerme un poco, ¿quieres? Naruto saludó a la mujer una vez más y cerró los ojos junto al fuego. Anko le sonrió al mocoso y estaba a punto de hacer lo mismo, cuando sintió que alguien se acercaba por detrás. Tomando un kunai, casi le arrojó el proyectil al hombre, antes de que el cabello plateado y la máscara azul la despistaran. La repentina aparición de Kakashi sorprendió a Anko al pensar que el hombre estaba entrenando a Sasuke lejos de aquí. El hecho de que él entrara con una mano dentro de su bolsillo y otra ocupada, sosteniendo un libro naranja le dio a Anko la indicación de que el Kakashi frente a ella era el verdadero espantapájaros Houni. Para todos los efectos, podría muy bien ser Orochimaru o alguien bajo su mando tratando de usar a Naruto una vez más. También sabía que Kakashi no se arriesgaría a dejar a Sasuke solo, por lo que el que estaba frente a ella debía ser un Kagebunshin. ¿Eres un clono el original? El hombre simplemente le sonrió, antes de mirar la forma dormida de su estudiante. Anko lo vio y respondió a su pregunta silenciosa. Lo está haciendo muy bien si debes saberlo, sin embargo, algo me ha estado molestando desde que comenzó el entrenamiento. De hecho, es bueno que estés aquí, porque no podría simplemente dejar este lugar y advertir a Okage-sama. Por favor, ven aquí echa un vistazo al cuello expuesto de Naruto y dime lo que ves. El clon hizo lo que se le pidió, antes de que su ojo se abriera a proporciones imposibles. Aunque era diferente del diseño del sello de Sasuke e incluso de Anko, sabía que era una de las creaciones de Orochimaru. Entonces Naruto también fue marcado con el sello maldito. Sin embargo, donde Sasuke estaba terriblemente afectado por eso, Naruto no parecía estarlo. ¿Manifestó su poder durante el entrenamiento? Anko negó esa declaración con un simple movimiento de cabeza. Ni una sola vez hasta ahora, a pesar de que presioné a Mokoso más, de lo que presioné al joven Anbu. Si la era fue el catalizador, entonces este Mokoso es un santo. Además, tengo bastante curiosidad por el color rojo, en lugar del uno negro habitual que llevo. Kakashi echó otro vistazo al sello y también sintió curiosidad. El de Sasuke también era negro. Me pregunto por qué no me ha dicho nada a mí, ni a ti ni a Okage. Quizás, lo está escondiendo, pero ¿por qué razón? Kakashi expresó sus pensamientos por un momento, antes de volverse hacia Anko. ¿Lo confrontarás por eso? De hecho, no sé qué hacer en ese sentido o si necesito hacer algo. Si no lo ha usado hasta ahora es porque no le gusta confiar en él. Esperaba que pudieras preguntarle a Okage, Sama, para mí. El clon de Kakashi asintió, antes de concentrarse en otros aspectos. Se concentró en la ropa andrajosa de Naruto y en la cantidad de moletones en su piel. Pensó que Anko lo presionaría con fuerza, pero tal vez se estaba yendo por la borda. Sin embargo, supuso que Anko sabía lo que estaba haciendo, por lo que decidió no comentar sobre el entrenamiento del mocoso. Era mejor que Kakashi no lo supiera tan bien, ya que estaba entrenando a Sasuke, uno de los oponentes de Naruto en los exámenes. Consultaría a Okage al respecto. Con suerte, arrojaría algo de luz sobre qué hacer con Naruto. Hablaré con él al respecto. Estoy bastante seguro de que le pedirá a Hiraiya que mire el otro sello para ver qué le pasó a Naruto. Si eso ocurre, espere su visita en algún momento de la próxima semana. El clon sonrió a Anko, antes de disiparse, para enviar información al Kakashi original. Región montañosa del País del Fuego Inmediatamente después de que el clon fue disipado, el verdadero Kakashi se estremeció ante la información recibida. Marcara Sasuke con el sello maldito era bastante bajo para Orochimaru, pero marcara Naruto era aún peor. Orochimaru debió haber pensado que cualquier cosa que sucediera como consecuencia sería una ventaja para él. Si el Kyuubi era liberado como resultado del sello maldito, entonces Konoha sería destruida, por lo que su plan se cumplió. Si no, entonces se las arregló para colocar una parte de él dentro de Naruto y está trabajando desde adentro para ganar más chakra de lo que se creía posible. De hecho, Orochimaru era peligroso, pero moderarse con algo tan poderoso como el Kyuubi era más que una locura en su opinión. Convocando a otro Kage Bunshin, envió al clon hacia la oficina de lo Kage ya que sabía que el hombre estaría trabajando a esa hora tan tardía. Kakashi se preguntaba qué haría el líder con respecto a Naruto. Su estado de Hinchuriki era lo suficientemente sensible y ahora también estaba marcado con el sello maldito. Se convirtió en una situación más problemática de lo que jamás pensó que sería. En la oficina del Okage. El Okage estaba ocupado revisando algunos informes cuando se escuchó un golpe en la puerta. Se sorprendió al ver entrar a Kakashi, antes de sonreír. Kakashi no se arriesgaría a dejar a Sasuke solo por culpa de Orochimaru. Supongo que tienes noticias urgentes que discutir, ya que enviaste un clon aquí en una hora tan tardía. Anko me ha confiado algunas noticias bastante interesantes sobre Naruto. Por lo que pude ver, Orochimaru también lo marcó con el sello maldito. El Okage estaba leyendo un informe mientras escuchaba al Hounin, pero Kakashi podía ver muy bien que su atención ya no estaba en el informe. ¿Por qué, en realidad? No todos los días descubres que tu propio alumno no solo está experimentando con humanos, sino también con demonios. Especialmente uno que podía arrasar una aldea entera con solo un movimiento de su cola. ¿Es lo mismo que el de Sasuke? ¿Por qué no se manifestó todavía como el de Sasuke? No es lo mismo, aunque solo hablo de su diseño. No tengo las habilidades para notar la diferencia. Agarrando una hoja de papel en blanco del escritorio, Kakashi mostró el sello del Okage Naruto. Es rojo, en lugar de negro. Yo tampoco sé mucho al respecto, esperemos que Hiraiya esté en el vecindario para echarle un vistazo antes de la final. Por favor, dile a Anko que evite hacer cualquier cosa que pueda enojar a ambos sellos. Me pondré en contacto con ese pervertido. En el campo de entrenamiento 43. Está bien, haré lo que dijo. Pero, gracias Kakashi el clon asintió, antes de desaparecer una vez más. Al mirar el sello de Naruto una vez más, Anko inconscientemente frotó el de ella también. Odiaba tanto a su viejo sensei, así que se encargó de tratar con el hombre. Sin embargo, ahora no solo Anko, sino Naruto y Sasuke compartieron el mismo destino. Naruto fue quizás el caso más sensible, porque albergaba a Kyuubi dentro de él. Si algo dañaba el sello del Yondaime, la bestia saldría y destruiría todo a su paso. Todo porque ese bastardo quería poder. En este momento, era inútil detenerse en esos pensamientos. Era mejor entrenar a Naruto con lo mejor de sus habilidades, para que cuando llegara el momento, pudiera lidiar con los enemigos de Konoha. Al día siguiente, apenas apareció el sol y dos ninjas ya se atacaban con vigor. Naruto sabía que Anko intensificaría su entrenamiento, pero pudo sentir un aumento repentino en el temperamento de Anko que nunca antes había visto. Parecía como si la mujer realmente quisiera hacerle daño, en lugar de entrenarlo. Sin embargo, pensó que al evadir a este nuevo Anko e incluso conseguir algunos golpes lo certificaría contra oponentes más duros en los exámenes como Neji. Si pudiera cubrirse el culo de un Hounin, entonces lidiar con Neji sería pan comido. Naruto bloqueó una patada entrante que apuntaría con la cabeza, antes de realizar un kawarini rápido para aparecer detrás de ella, sin embargo, Anko ya conocía este movimiento y sorprendentemente desató una gran cantidad de serpientes hacia el chico. Al ver las serpientes que salían del interior de sus mangas, Naruto se sorprendió muchísimo. Sin embargo, logró usar otra técnica de reemplazo y apareció a su lado, con un kunai en la mano. Anko simplemente se volvió y realizó algunos sellos manuales, antes de acumular aire dentro de sus pulmones. Ella exagró una bola de fuego gigantesca hacia él. Naruto rápidamente envió un Kagebunshin frente a él mientras esquivaba el camino de la bola de fuego. El rubio estaba justo al lado de Anko con la intención de patearla, pero Anko sonrió ante su intento y agarró un par de shurikens. El genin sabía que Anko no dudaría con esos shurikens, la mujer desvió los proyectiles de Naruto con sus shurikens, pero no hizo nada después, lo que confundió enormemente a Naruto. Fue un puro reflejo que Naruto saltó bruscamente a un lado y evitó otro asalto con proyectiles. Mientras miraba al que lo atacó por detrás, notó que era su sensei. Aquel contra quien estaba peleando se había transformado en barro. Decidiendo usar su jutsu favorito, Naruto convocó a 4 Bunshinskage y los envió hacia Anko. Anko esperaba que los clones la atacaran sin ningún tipo de coordinación, sin embargo, rápidamente vio que eran un reflejo del original. Entonces, le tomó un tiempo lidiar con ellos, sin embargo, funcionó bien para que Naruto desapareciera de la vista y preparara algo para ella. Tan pronto como se encargaron de los clones, Naruto apareció rápidamente detrás de Anko y la atacó. Anko se giró a tiempo para verlo y dobló un poco su cuerpo, evitando el ataque furtivo de Naruto. Ella, entonces, aterrizó una feroz patada en su estómago. Anko se dejó caer justo frente a él y esperó a que su alumno se levantara. Levántate mocoso, te dije que aumentaría el ritmo. Puedes hacer lo mejor que eso, levántate. Anko decidió provocarlo aún más aterrizando una patada en su estómago, sin embargo, cuando aterrizó, se sorprendió al ver que en su lugar pateó madera. Y no era una pieza de madera normal, ya que estaba cubierta con etiquetas explosivas. Anko gruñó ante la astucia del mocoso, antes de convocar a un Tsuchibunshin rápido para escapar de la explosión. Naruto estaba sonriendo ante su trampa, pero frunció el ceño una vez que vio a Anko parada detrás de él con una sonrisa en su rostro. Se preparó para cualquier tipo de ataque, pero en cambio todo lo que recibió fueron aplausos provenientes de su sensei. Naruto logró, con algunos ninjutsu de rango E, superar a un Hounin. No sería una buena sensei si no elogiara el buen trabajo de su estudiante. Eso estuvo muy bien, Naruto. Ahora, golpea el agua. Es hora de un nuevo ejercicio de control de chakra que he querido enseñarte. Naruto se tomó un tiempo para respirar y asintió ante la orden. Después de que se detuvo en medio del lago, los ojos de Naruto se abrieron a proporciones imposibles una vez que vio una piedra del tamaño de una pelota de béisbol que venía en su camino rápidamente. Se las arregló para esquivarlo aunque por poco. De esta manera puedes practicar tu control de chakra al mismo tiempo que practicas tu agilidad. Ahora, si no quieres que te golpeen, tendrás que esquivar y tengo toda mi colección de rocas aquí para arrojarte. Tanto Naruto como el Okage, que estaba viendo todo con su bola mística, se revelaron ante el método exagerado de entrenamiento, pero solo el Okage tenía tal lujo. Anko incluso convocó a un Kage Bunshini en lugar de uno, dos ahora arrojaron piedras a Naruto. Mientras veía al mocoso esquivar las rocas por temor por su vida, el Okage se preguntaba si quizás Anko se estaba tomando esto demasiado duro con el chico. El hombre nunca escuchó que Ambus fuera entrenado así. Pero a medida que avanzaba el entrenamiento, el Okage se sorprendió de que Naruto estuviera manejando el ejercicio. Se estremeció una vez que vio que una piedra desagradable golpeó el estómago de Naruto, lo que le quitó el aire por un tiempo. Anko al menos esperó hasta que estuvo lo suficientemente bueno para regresar y continuó el asalto. Dos horas después, Naruto estaba agradeciendo al cielo que el ejercicio hubiera terminado. Probablemente, el Okage también lo estaba, pero el genin no lo sabría. Ahora, estaremos atrapados con la manipulación del viento y el Kenjutsu, Naruto. Tienes 15 minutos para recuperar tu energía y comer algo. El chico simplemente asintió con la cabeza y sacó un par de barras de racionamiento de su bolsillo, ya que tuvo tiempo de analizar lo que sucedió en la pelea. No sabía por qué, pero inmediatamente después de que se ocuparon de los Bunshins, Naruto vio la batalla desde un ángulo que nunca antes había visto. También recordó haber visto a Anko golpeándolo en la cara, cuando en realidad, ella solo lo pateó. ¿Qué estaba pasando aquí? Pregunto. ¿No debería ser posible que esto ocurriera o realmente estaba perdiendo la cabeza debido a este entrenamiento loco? ¿Hay algo en tu mente mocoso? Después de que Naruto explicó, Anko se tomó un tiempo para mirar a Naruto como si lo que dijo no fuera nada nuevo. Me estás diciendo que no sabías sobre el hecho de que un Kage Bunshin transfiere la información al original una vez disipada. La mirada de puro signo de interrogación frente a su bonita respondió la pregunta. Anko estaba contemplando entre golpearlo por eso o golpearse a sí misma por no usar este conocimiento para su mejor interés. Concedido que cualquier información que el clon reuniera podría ser transferida al original, el Genin podría aumentar su control de chakra y ejercicios de manipulación del viento, así como nuevos Jutsus para dominar, antes de la final. Naruto, ¿cuántos clones puedes producir sin cansarte? Naruto se movió a su pose de pensamiento por un tiempo. Bueno, yo diría que 100 más o menos, ¿por qué? Anko prácticamente se estaba riendo de emoción. Convoca a 100 y divídelos en 3 grupos. Uno practicará el control de chakra. El segundo practicará el ejercicio de cortar hojas y el resto intentará los Jutsus. Cuanto más puedas convocar, más rápido será tu ritmo de aprendizaje. Naruto se tomó un tiempo para entender y asintió, antes de convocar 100 copias de sí mismo. Él, rápidamente, los dividió en grupos según las órdenes de Anko, antes de que todos comenzaran su parte del entrenamiento. Anko se maravilló al ver tantos entrenamientos solo para beneficio propio. ¿Qué voy a hacer Anko-sensei? La pregunta alertó a Anko y se volvió para ver el original. Lo que la sorprendió fue que en lugar de cansarse con todo el chakra usado para los Gagebunsins, Naruto estaba perfectamente bien. En serio, ¿cuánto chakra posee este niño? Ni siquiera estaba usando el sello maldito o el chakra del zorro. Todo era suyo. Toma tu espada Naruto, es hora de que aprendas los katas. Así que esta fue la rutina de Naruto durante toda la semana. Desde la mañana hasta el mediodía, Naruto peleaba con Anko sin restricciones, ni siquiera con Jutsus. Por la tarde, convocaría a sus clones para la parte del chakra y nuevas técnicas de ninjutsu, mientras practicaba sus katas de kenjutsu. Anko, en ocasiones, convocaba un curso de entrenamiento de Anbu y hacía que el genin lo repitiera un gran número de veces, de modo que pudiera reducir el tiempo necesario para atravesar los obstáculos. Y Naruto logró un gran momento en la carrera de obstáculos. Sin embargo, no es el nivel de Anbu, pero es lo suficientemente bueno como para dejar muchos chunins atrás. Cuando terminó la semana, Anko decidió probar los resultados del entrenamiento de Naruto con los Gagebunsins. Los resultados fueron casi palpables ya que su velocidad aumentó enormemente, así como la velocidad detrás de sus técnicas. El rubio logró aprender los dos Jutsus Futon e incluso los adaptó a su rutina. Usaría Kawarimi para ponerse detrás del enemigo y lanzar dos shurikens, antes de usar la técnica Recusou para empalar al enemigo. Anko solo logró esquivarlo usando la técnica Tsutsi Bunshin. Una última cosa que quería que Naruto aprendiera era el orden de los elementos. Tan pronto como desató la técnica Daitopa en Anko, ella usó la gran técnica de la bola de fuego hacia él. La técnica de fuego fue alimentada por la técnica del viento y aumentó su tamaño mientras mantenía su rumbo hacia Naruto. Naruto, lo has hecho genial. Ahora, ¿puedes decirme por qué mi técnica superó la tuya? ¿Es porque eres más fuerte que yo? Obviamente cierto, pero esa no es la razón. Para luchar usando ninjutsu elemental, debes saber qué elemento es más fuerte que cuál. Por lo tanto, cuando te enfrentas a alguien con un elemento más fuerte que el tuyo, puedes usar otros ataques. Recuerda la secuencia. El fuego vence al viento. El viento vence a los relámpagos. La iluminación vence a la tierra. La tierra vence al agua. El agua vence al fuego. Si te das cuenta de eso, sabrás si tienes la ventaja en el elemento o no. Además, ser un usuario del viento significa que tu cuerpo es más vulnerable a los ataques de fuego, esto es importante, así que debes entenderlo. Si, por ejemplo, luchas contra Sasuke o cualquier enemigo con el fuego como su elemento principal, no intentes bloquear o usar ataques de viento, solo aumentarás tus probabilidades de derrota e incluso tu muerte. ¿Entiendes? Cuando Anko usó la palabra muerte, Naruto entendió la importancia de saber. Le tomó un tiempo, pero lo entendió. La secuencia fue fácil de memorizar y el mismo concepto se aplicó a su cuerpo, por lo que entendió. Pero, entiendo Anko Sensei, solo ten cuidado con los usuarios de fuego y estaré bien. El fuego es tu peor enemigo de hecho, pero ten cuidado con otros elementos también. Puede que no causen tanto daño como el fuego, pero de todos modos causan daño. Ahora, creo que es hora de que te ganes una ruptura más grande de los días. Puedes agradecer a tus KG Bunsins por eso. Sin embargo, espero que regreses aquí a las 0800 horas para un pequeño resumen de las cosas, antes de continuar con el departamento de recopilación de información. Puedes hacer lo que quieras, Mokoso. No se esfuerce demasiado. Naruto hizo una reverencia a su Sensei, antes de caminar hacia la aldea. Su ropa estaba hecha un desastre y sería mejor si simplemente la tirara. Anko deseaba que el chico lo superara y apareciera dentro de una tienda de ropa ninja, pero no lo presionaría para que lo hiciera. Después de todo, con el resto del tiempo libre, supuso que ya era hora de que se concentrara en su pasatiempo, torturara a los criminales. Con Naruto. Mientras el rubio caminaba por el pueblo hacia su apartamento, estaba recibiendo todo tipo de miradas. No sabía que estaban mirando su ropa, o más bien la falta de ella, así que simplemente los ignoró cuando llegó a su apartamento. Una vez dentro, Naruto se dio una ducha rápida para limpiar algunos de los moretones y el sudor acumulado durante tres semanas de entrenamiento interminable. Tiró su ropa a la basura, luego de colocar su espada encima de su cama, y frunció el ceño ya que sabía que esa era su última prenda disponible. En este momento, el único que tenía que usar era un par de pantalones negros limpios y una camiseta naranja. La razón por la que usó tanto el mono naranja fue porque fue su primer regalo, provisto por Sandaime. Naruto recordó el día, porque fue el día más feliz de su vida. Ahora, todo estaba arruinado. Incluso si fuera por una buena causa, Naruto todavía sentía remordimiento por perderlo todo. Naruto miró hacia afuera y se dio cuenta de que no podía seguir adelante con los exámenes sin un atuendo adecuado. El que tenía no era resistente al daño. Soltando un largo suspiro, Naruto agarró su billetera que parecía un sapo y tomó su dinero reunido dentro de uno de los bolsillos y salió de su apartamento hacia una linda tienda donde podía comprar ropa nueva. Mientras caminaba, se dio cuenta de que tenía dos problemas importantes. Uno, sabía que muchas tiendas no le venderían nada por culpa del maldito zorro. La segunda razón fue su falta de conocimiento sobre qué ropa comprar. Sabía que le gustaba el color naranja, pero aparte de eso, no sabía mucho más. Necesitaba ayuda en ese sentido, sin embargo, no conocía a nadie que pudiera ayudarlo. Sakura sería una elección considerable, pero Naruto no tenía ganas de buscarla en todo el pueblo. Cuando salió de la cuarta tienda, el rubio ya se estaba rindiendo, pensando en preguntarle a Anko cuando regresara de sus vacaciones. Caminaba de regreso a su apartamento cuando notó una tienda más pequeña ubicada a su derecha. Naruto recordaba cada una de las tiendas en las que había estado en Konoha, pero nunca entró en esta. Quién sabe, tal vez el dueño no lo trate como una mierda. Nada más entrar, vio que la tienda estaba prácticamente vacía de clientes. Sin embargo, estaba bastante lleno de herramientas y ropa ninja. Naruto miró alrededor un poco y se detuvo una vez que encontró la mesa del cajero con una persona que roncaba. No sabía si era niño o niña, por el cabello. Mientras se acercaba a la posición de la asistente, vio el vestido estilo chino e instantáneamente la recordó de los exámenes Chunin. Ahora, ¿cuál era su nombre de nuevo? Empezaba con una t y estaba bastante seguro de que le seguían una e y una n10, algo. Se rascó la cabeza para recordar, pero finalmente lo hizo. Tenten, dijo la niña abrió los ojos lentamente, un poco perturbada de que alguien la despertara. Estaba a punto de gritarle a su padre por despertarla con rudeza, cuando recordó que la voz no le pertenecía. Con su vista regresando, pudo ver a ese chico Naruto mirándola. Pero llevaba algo diferente. Ah, eres tú Naruto. Ah, ¿qué pasa con el cambio de ropa? La última vez que te vi, estabas usando ese horrible mono. Naruto no estaba emocionado de escuchar los comentarios de Tenten sobre su ropa, pero lo ignoró. Ah, sí, arruiné el entrenamiento. ¿Trabajas aquí, Tenten? La pregunta bastante tonta podría ser fácilmente respondida con la misma rudeza por Tenten, pero pensó que Naruto estaba aquí como cliente, en lugar de buscarla. Sí, lo hago. Esta es la tienda de mi padre. Naruto, al escuchar eso, supo que había ganado el premio gordo. Tenten no lo trataría mal y no le cobraría un precio excesivo, porque no sabía sobre su condición de Hinchuriki. Genial, estaba esperando poder encontrar algo de ropa nueva para mí, ¿podrías ayudarme a elegir? Tenten soltó un gran bostezo ante la perspectiva de ayudar a alguien a elegir un atuendo desde cero, pero un cliente era un cliente. Claro que puedo ayudarte. ¿Qué colores estás pensando en usar? Ella suspiró visiblemente una vez que Naruto se detuvo y comenzó a pensar en su elección de color. Se estaba haciendo bastante tarde y entró aquí, sin siquiera pensar en lo que quería en primer lugar. Bueno, siempre me gustó el color naranja, pero no es necesario que sea el color central, ¿verdad? Tal vez el negro o el azul oscuro con algunos aspectos naranjas estaría bien. ¿Tienes algo así? Además, no soy que le interesan las mangas largas, así que pantalones y una camiseta están bien. Tenten suspiró una vez más, pero se dirigió al departamento de ropa, para seleccionar algunas prendas de acuerdo con las preferencias de Naruto. Ella realmente esperaba que él no eligiera el naranja como su color principal, porque primero no sería como un ninja y segundo, tendría que rechazarlo, porque ciertamente, su padre ni siquiera consideraría usar naranja para sus artículos. Ahora, si le quedara a la elección, optaría por el negro en lugar del azul. Se mezclaba mejor con la sombra del ninja, en lo que al sigilo se refería. Bueno, supongo que por tus elecciones, piensas que el negro es más adecuado, e Tenten. Ella respondería con un do pero solo asintió y explicó. El negro es más adecuado para el sigilo, y ya tenías una combinación de naranja y azul oscuro. Aquí, esta combinación es agradable, además la tela es resistente al daño físico e incluso a los kunais o shurikens. Naruto estuvo de acuerdo con la evaluación de Tenten, ya que la combinación era bastante interesante. Consistía en pantalones negros estilo ambu con algunas rayas naranjas ubicadas en la región de los muslos, seguidas de una camiseta tipo polo negra con pequeñas líneas naranjas en el estómago. Tenía una cremallera en lugar de botones. Tenten incluso complementó el atuendo con algo de ropa de rejilla para colocar debajo del polo y un par de sandalias negras, a lo que Naruto también estuvo de acuerdo. Ah, me gustó Tenten, ¿podrías tal vez grabar un sello en espiral naranja en la espalda de la camisa? Tenten asintió y comenzó a tomar las medidas de Naruto para la fabricación de la ropa. Solo tenía una sala de exposición, no un montón de ropa apilada. ¿Cuántos quieres Naruto? El rubio la miró y luego tomó el dinero que ahorró de sus misiones. ¿Cuántos puedo pagar con esto? Dos, tres, Tenten frunció el ceño ante la falta de tacto del rubio en lo que a negocios se refería, pero contó el dinero de todos modos. Naruto esperaba comprar al menos dos, porque ese es el precio que todos le cobraban. Cuando Tenten le dijo un número mucho más alto, pensó que estaba drogada o algo así. Siete juegos en otras tiendas costarían al menos tres veces la cantidad ahorrada. La sorpresa solo le tomó unos dos segundos, antes de que se diera cuenta de que la tienda de Tenten era quizás la única, además de la tienda de ramen, que no le sobrevaloraba. Uh, solo necesito tres por ahora, gracias Tenten. Bueno, tienes dinero para más si lo deseas. ¿Quizás un buen juego de Kunais y Shurikens? Acabamos de recibir un nuevo envío y son de primera categoría. Puedo darte un juego de cada uno y todavía tienes cambio. Ahora, Naruto estaba alucinando. Pero como antes, la tienda de Tenten le vendió el precio normal al igual que todas las otras tiendas, si él no fuera quien era. Naruto aceptó los nuevos juegos y le dio a Tenten la cantidad necesaria para la compra. Puedes regresar en unos dos días, Naruto. Todo estará listo para entonces. Aquí tienes tu recibo. Naruto nunca supo que sería tan fácil cuando salió de la tienda con una gran sonrisa en su rostro. Quizás, encontró la tienda que estaba buscando desde el principio. Dos días después, cuando terminaron sus pequeñas vacaciones, Naruto estaba despierto y listo a las 7 en punto mientras caminaba casualmente por las calles vacías de Konohagakure. Los pocos preciosos que disfrutaban de la madrugada también estaban allí con él, pero por alguna razón, ninguno de ellos le dirigió una mirada, lo cual fue sorprendente, ya que hace dos días, estos mismos civiles le lanzaban miradas en ese entonces. Se preguntó si no lo reconocieron por la ropa nueva y si eso era cierto, entonces tal vez el mono naranja era un claro indicio. Sin embargo, no era algo en lo que pensar en este momento, se suponía que debía terminar su entrenamiento con Anko-sensei. Mientras caminaba hacia el campo de entrenamiento, Naruto se preguntó qué le pasaría si Anko no estuviera cerca. La mujer tenía la personalidad más sádica que había visto en su vida, pero no podía negar cuánto lo ayudó a mejorar. Quizás, si alguien más fuera su tutor para los exámenes, Naruto no estaría tan preparado como lo estaba ahora. Teniendo en cuenta su tasa de crecimiento, el genin imaginó cuánto más fuerte sería si Anko estuviera allí desde que se graduó de la academia. No tenía nada en contra de Kakashi-sensei, pero en ocasiones, el hombre era demasiado vago para su gusto, a menudo eligiendo dejar que su equipo entrenara por su cuenta, en lugar de entrenarlos. Tal forma de entrenamiento puede funcionar en Sasuke y Sakura, porque tenían una buena base del mundo shinobi, ya sea por el conocimiento del clan o por la simple inteligencia de los libros. Naruto no era como ellos. Solo aprendió a través de la práctica. Prefería la forma en que Anko hacía las cosas con facilidad. Sin embargo, era una lástima que la mujer no estuviera presente después de los exámenes. Naruto llegó al campo de entrenamiento en media hora, por lo que tenía otra media hora hasta que llegara Anko. O eso pensó cuando una gran cantidad de serpientes aparecieron de la nada y lo atacaron. Suspirando consternado, Naruto agarró su kodashi y, enfocando el chakra del viento a través de él, cortó las serpientes en múltiples pedazos, antes de saltar a un lado cuando Anko apareció detrás de él con un kunai listo para empalarlo. Sin embargo, Naruto no creó mucha distancia entre ella, lo que le permitió enfrentarse a su sensei usando su espada. Anko no fue estúpida al detener su kuna y con el chakra del viento kodashi de Naruto, por eso usó un kawarimi simple cuando Naruto la atacó. Ella apareció 20 metros a su lado derecho, antes de pasar por los sellos de mano. Katongo Kaku no Hutsu, lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego, convocando rápidamente a 10 Kg Bunshins. Naruto usó un kawarimi con el clon más lejano y envió a los demás a atacar. Se quedó atrás mientras los Bunshins se ocupaban de Anko, o más bien Anko se ocupaba de los Bunshins. Después de ver la dirección en la que se estaba moviendo para atacar, lanzó un par de shurikens a la posición en la que Anko iba a estar. La mujer estaba a punto de desviar los proyectiles, cuando vio su error. Tan pronto como agarró los kunai para desviarlos, vio al genin haciendo algunos sellos manuales. Futon repusó, liberación de viento. Técnica de palma de viento vendaval, los shurikens recibieron la velocidad extra con gracia cuando ambos empalaron a Anko directamente en su pecho. Su cuerpo fue reemplazado por barro. Se mantuvo firme, esperando que llegara el ataque, pero nunca llegó nadie. Se volvió y vio a su sensei sentado en una piedra gigantesca, comiendo un poco de Anko para desayunar. Naruto pudo ver que la mujer estaba disfrutando cada segundo de su plato favorito. Lástima que no le presentaron la mejor comida del mundo, el ramen. Caminó lentamente hacia su sensei, un poco perturbado por el hecho de que ella estaba declarando su amor por la comida como parte de un ritual. Sin embargo, se dio cuenta de que hacía lo mismo con su plato favorito. ¿Esa es la bienvenida que recibo, Anko sensei? Llegué 30 minutos antes de la reunión. La mujer le sonrió dulcemente al niño, antes de terminar su último dango. Después, saltó de la roca y se paró frente a su alumno. Wow, mocoso, nunca pensé que cambiarías tu guardarropa tan drásticamente. ¿Qué pasó? Naruto simplemente la miró como si no recordara que fue ella quien destruyó cada tela que poseía. Los perdí a todos en el entrenamiento, ¿recuerdas? Así que entré en esta tienda hace dos días y compré estos, muy bien, ¿eh? Los brazaletes negros fueron idea mía. Naruto los compró cuando regresó a la tienda ayer para recoger su ropa. Anko sonrió y decidió revisar al chico de pies a cabeza. Ella se tomó un tiempo para evaluarlo desde el frente, antes de volverse hacia atrás. Sabía que al chico le gustaba el color naranja y, aunque no era el mejor color para un ninja, se las arregló para elegir un bonito atuendo. Fue una mejora extrema con respecto a antes, ya que la ropa vieja de Naruto no se consideraba ninja en absoluto. Además, como dijo, los aparatos ortopédicos para los brazos eran un buen toque, especialmente teniendo en cuenta que podrían usarse muy bien contra el primer oponente de Naruto. Cuando Unihuga usó su Hyuken, un toque de ellos y el oponente fue tratado. Con los aparatos ortopédicos para los brazos, Naruto podría usarlos para bloquear los golpes de Hyuken. Es bueno verte usando tu cerebro, chico. De hecho es un lindo atuendo, aunque estoy bastante seguro de que no fuiste tú quien lo eligió. Naruto frunció el ceño a la mujer, lo que se ganó un par de segundos de risa de Anko. Ahora, basta de eso, elegí ponerte a prueba de esa manera para ver tus reflejos, lo cual fue bueno. Nunca puedes entrar a ningún lado y no esperar represalias. Ahora, en esta última semana, como dije, estar cubriendo la información sobre tus oponentes. Sin embargo, decidí agregar algo más. La última de las artes Shinobi, que sé que apestas, Genjutsu o más bien cómo detectar y disipar una. A pesar del obvio golpe a sus habilidades, Naruto lo aprobó. Después de todo, era su mayor debilidad. Ahora, toma asiento y cuéntame qué sabes de Neji. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!